Te recomendamos los siguientes alimentos antiinflamatorios. El tomate con la concentración de vitamina C y licopeno, que es un antioxidante. La palta con los ácidos grasos esenciales. El brócoli de la familia de las crucíferas por un componente especial que se llama sulfurufano. Y los frutos rojos, arándanos, uvas, moras y fresas. Por eso te recomendamos la línea roja de vinagres terapéuticos. El vinagre de fresa, el vinagre de mora y el vinagre de uva de la línea J.